Una protesta formal para el Gobierno de México. Fue el documento enviado por el Gobierno Interino de Bolivia tras denunciar que el país azteca está violando ciertos principios que rigen el asilo político. Las manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales contravienen su condición de asilado político. Como muestra el video, el señor Evo Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del Gobierno Constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano. El Gobierno Interino de Yanín Áñez acusa a Morales de incitar a la violencia en Bolivia desde México y al Gobierno de López Obrador de darle la plataforma para hacerlo. El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el miércoles un video en el que supuestamente se escucha al expresidente ordenando el bloqueo en las ciudades. Morales lo calificó de un montaje. Mientras que se debaten dos proyectos de ley distintos, cuyo objetivo es convocar a nuevas elecciones, miembros del partido Movimiento al Socialismo Más confirmaron que ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García Linera serán sus candidatos. Es una decisión del Movimiento al Socialismo. Nosotros ya no nos manejamos personalmente hoy, nos manejamos en reuniones de bancada, en consulta con los sectores sociales. Ante la crisis que vive el país, los bolivianos volvieron a protestar en las principales calles. Hasta la paz llegaron cientos de personas con los ataúdes de aquellos que perdieron la vida durante un operativo de las autoridades en el alto. Lo que se esperaba fuera una marcha tranquila terminó cubierta por violentos enfrentamientos entre los ciudadanos y las autoridades.